y claro pues por estúpida voy a cambiar que ya voy a cambiar pero 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 de ella sus hijos porque hombre sin hijo es difícil y de verdad como usted es malo conmigo es a propósito que lo hace es a propósito pero muy joven un joven no sale yo a mí me gustan hasta 33 años pero ya muy peladito de 23 a mí no me gusta ir a enseñar maría que tiene que estar conmigo ya tiene que ser experto yo no sigo para ser maestra pero como es 23 años si mi hija tiene 23 no no me gustan de esa edad no 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 ni los ni los agar tampoco no me gusta yo le gustan los viejos no 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 me gustan los viejos no me gusta los viejos somos rendidores jaja no pero le cuento que tengo suerte los colágenos que a mí me han seguido que me pretenden si me ofrecen cosas buenas ¿qué le han ofrecido? ¿qué le han ofrecido? una habilidad de familia ¿y qué le creen que yo recojo los balones o qué? ¿qué le ofrecen los males? es llevarme a otros países ¿y sus hijos? pero yo si voy voy de paseo igual porque yo tampoco me voy a arriesgar ¿están llevando a otros países? ¿sola? sí con mi camarógrafo siempre digo que voy porque yo no me voy a arriesgar imagina si me hagan algo por allá ¿pero si la quieren llevar o no? sí, así dicen, voy a llevarme ¿pero usted no quiere ir? es que me da miedo irme sola me da miedo irme sola entonces las personas que de verdad me quieren llevar que me quieren conocer yo aprovecho, voy, paseo, viajo y a la vez grabo pero tengo que llevar a mi camarógrafo pero ella tiene que aflojarse por allá es que eso es lo que no quiero aflojarse no, pues ¿a usted quiere sacar, 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 sacar no? no, 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 tampoco así pero si me sale un buen hombre o sea, si me sale esa persona ya que me llevo, ok pero primero tengo que conocerlo, verdad imagínese que tengamos esa química que sí y yo, o sea, mi futuro esté por allá pero no de una que el maño ¿pero a ti le va a sus hijos? no, ¿por qué? yo tengo que quedarse acá a lo más de dejar aquí tú no se evita que no vale no vale sí pero eso está tu burro tengo una mala madre entonces ¿qué? el que quiere la oveja el que quiere la oveja la vaca se le lleva los terneros también claro ya no quiero salir